En Zapriza tendrán que echar mano de jóvenes para afrontar las primeras fechas del Campeonato Nacional. Las lesiones de algunos jugadores se le abren espacio a muchachos que hacen sus primeras armas en la máxima categoría. Douglas Sequeira regresó al conjunto morado tras su paso por Santos. El defensa de 19 años fue titular en la Supercopa y Recopa. Sí, el profesor me llamó después de volver de los centroamericanos. Me dijo que quería contar conmigo en este torneo, que hay mucha competencia. Y quería muchos jugadores para tomar los 50. Samir Taylor, también de 19 años, es el otro joven que recién debutó con Zapriza. Sí, claro. Es algo que me inspira mucho. Y trato de hacer las cosas así. Cuando el día que iba entrando me iba explicando lo que tengo que hacer. Entonces, lo tomé de la mejor manera. Y el otro muchacho que tomó sus primeros minutos como profesional fue Kenneth González. El volante de 18 años debutó en la Recopa. Claro, yo Agarro lo conozco desde la U15, desde Prospectos. Y ver que ahorita está en selección y todo, para mí es un orgullo. Y uno sigue ejemplos a ese tipo de personas. Estos tres jóvenes serán tomados en cuenta en la primera fecha del campeonato nacional. Estos tres jóvenes serán tomados en la primera fecha del campeonato nacional. Estos tres jóvenes serán tomados en la primera fecha del campeonato nacional.